Y en la madrugada de esta jornada nuevamente se ha reelegido como presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez. A continuación, comparto con ustedes un Twitter del expresidente Evo Morales, que dice lo siguiente. Saludamos la ratificación de la elección del hermano Andrónico Rodríguez como presidente del Senado por decisión democrática de la bancada mayoritaria del MAS. Nosotros lamentamos y rechazamos que la derecha golpista aliada del oficialismo en el Senado trate de imponer una agenda legislativa que da prioridad a sus planes políticos y descuida los problemas económicos del pueblo. Eso fue lo que puso Evo Morales en sus cuentas de redes sociales como el Twitter. Pero también seguimos hablando de este tema porque ¿qué se dijo a través de la Asamblea Legislativa? Escuchemos. Luego de una sesión maratónica de más de nueve horas con mayoría de votos, Andrónico Rodríguez fue reelecto como presidente de la Cámara de Senadores para la legislatura 2023-2024. La directiva registró un total de 26 votos a favor y 10 en contra. En ese marco los diputados se manifestaron con críticas ante la serie de obstáculos que atravesó esta elección. Y nos llama la atención también de que inicialmente tenía 18 votos, decían no y 16 sí. Eso indicaba de que no estaban de acuerdo con el hermano Andrónico como presidente. Otra cosa no podíamos dar porque anteriormente había una votación porque decían no y ahora sale sorpresidente. Entonces hay una negociación. Por otro lado, el senador Félix Ajpi ha rechazado acusaciones de acuerdo entre las otras fuerzas políticas. De la misma manera, el senador Leonardo Loza asegura que la elección de los diputados se vota. Cada frente vota por su candidato y como va en un solo documento la resolución y eso es lo que pasó, no hay ningún pacto. Hay un documento, una propuesta que pusieron algunos puntos muy interesantes sobre la protección del medio ambiente. De la misma manera, el senador Leonardo Loza asegura que la elección de las directivas camarales se ha llevado con el debate necesario y el diálogo de todos los senadores durante la sesión. No hubo ningún acuerdo político, nada por el sentido. Yo saludo y aplaudo el madurez del senado boliviano que nuevamente por cuarta vez consecutiva han decidido ratificar, hemos decidido ratificar al hermano Andrónico Rodríguez como presidente del senado boliviano.